Hola que tal amigos y amigas, se empiezan las investigaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Lord Ministro, todo esto seguramente para tratar de quedar bien con el pueblo ya que no se explica de donde ha conseguido tanta riqueza este ministro de Jalapa, Veracruz y también vamos a comprobar todo el valor que tienen sus coches, sus motocicletas, sus relojes por parte de este señor Lord Ministro, así que los invito a que se queden a ver este video, comenzamos Hola amigos y amigas de Quesaía Verdades, sean bienvenidos a un video más, los invito a que se suscriban al canal activando la campanita, así como también comentar su punto de vista muy importante y darle like al video si les gusta esta información, este señor que fue exhibido en redes como nos dice la nota dice que usuarios de redes exhiben fotografías de magistrado portando Rolex, autos de lujo y pues motocicletas de lujo y sus habanos ¿no? y dice, sigue la controversia por los lujos de los magistrados ahora las redes sociales sacaron a la luz los lujos del magistrado Alfonso Eduardo Serrano Ruiz portando relojes Rolex, fumando puros y conduciendo automóviles de lujo justo en medio de la controversia por la ley de remuneraciones esto es una bomba, es un pretexto más para decir si se merecen que se bajen los salarios estos magistrados, porque si este magistrado no es de la Suprema Corte es un magistrado de un circuito de Jalapa, Veracruz ¿no? del tercer tribunal unitario, el séptimo circuito y no es de los que ganaban muchísimo como lo es el presidente de la Suprema Corte de Justicia o los que están en la Suprema Corte de Justicia ahora imagínense los que si ganan demasiado ostentoso dinero ¿no? vemos la fotografía de los relojes Rolex que vamos a comprobar el precio estos relojes Rolex son personalizables no es de que tú, ah quiero este, no tú los personalizas en la página de Rolex y tienen un valor increíble que superan millones, los millones de pesos amigos aquí vemos hasta Ciro Gómez Leyva lo sacó aquí vamos al ministro en su Porsche o creo que es el Mercedes Benson del Porsche porque hay varias fotos ¿no? creo que es el Porsche porque está de color negro vemos al ministro portando un rifle automático no sé cuál será pero vamos a ver el valor de un AK-47 también más adelante y como podemos ver en la nota del diario Contraréplica que titulan ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación la investigación del Lord Ministro y lo que nos dice es que Luis María Aguilar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ordenó una investigación contra Alfonso Eduardo Serrano Ruiz tras la polémica que desató en redes sociales al ser nombrado Lord Ministro después de esto él cerró todas sus redes sociales y por supuesto después de esto ellos quieren quedar bien con el pueblo quieren decir miren es que nosotros si vamos a investigar a alguien que no es austero y puede tener actos de corrupción nosotros podemos mantener nuestros sueldos grandes porque nosotros no somos así como él dice que dicha investigación tiene como objetivo demostrar la consistencia de sus ingresos y su situación patrimonial puesto que se hiciera pública su modo de vida llena de lujos entonces después de que ellos ni más ni menos que echaron atrás la ley de remuneraciones de López Obrador para no disminuir sus salarios quieren que se compruebe que esto que si la situación de este ministro es sumamente un derecho que él tiene al gastarse todo ese dinero y que lo ha conseguido de manera lícita y no ilícita aunque todo indica que es todo lo contrario que es de manera ilícita porque vamos a revisar ni más ni menos lo que cuesta cada una de sus cosas que él ha revelado y ha presumido en redes sociales no está viendo nada nada de austeridad ni de empatía por el pueblo aquí vemos la fotografía en el Mercedes Benz ahí está está señores ahora vamos a ver estamos en la página de Mercedes Benz página de Mercedes Benz ahí está los vehículos convertibles más caros los deportivos vamos para abajo pues cuestan ni más ni menos que 3 millones de pesos el clase S clase S Coupé aquí está 3 millones de pesos un Mercedes Benz deportivo 2 millones 275 un AMG un cigarro de esos esos puros 593 pesos y de los más caros cuestan arriba de los 4 mil pesos fácilmente estos de los más baratos estas cajitas que son como para mantenerlos frescos me imagino a los puros cuesta 6 mil pesos casi 7 mil bueno 6 mil 200 pesos ahí está en Amazon eso es lo que va costando y yo creo que es de los más corrientillos han de haber cajas más caras todavía ahí está para mantenerlos frescos 14 mil pesos cuesta esta cajita ni más ni menos amigos uno de los cigarros acá 1.600 ¿no? 1.600 de estos o iba esta marca de Habana Cuba Porsche el 911 es el que estábamos viendo anteriormente este es el auto le das click estamos en la página de Porsche nos metemos cuesta ni más ni menos que 2 millones 333 mil pesos hay otro el Carrera 4 GTS 2 millones 333 mil 2 millones 130 mil 2 millones 223 mil este que tiene alerón atrás 3 millones o sea el automóvil de este señor cuesta creo que es este de aquí o este de aquí uno de estos dos 2 millones 200 mil pesos algo increíble algo que indigna a los ciudadanos de donde sacó tanto dinero este por ejemplo 2 3 y 3 millones creo que este es el que tiene el señor el turbo el turbo carbriolet o este de aquí el turbo ese ah no si es este es este de aquí el que tiene el magistrado es este que sale aquí este turbo ese carbriolet 3.4 millones de pesos amigos 3.4 millones de pesos el automóvil que tiene este señor si está ganando 100 mil pesos 200 mil pesos ponle al mes para comprarte un automóvil de 3.4 millones de pesos tienes que estar alrededor de más de un año o más de dos años ahorrando sin gastar sin gastar nada de dinero nada nada de dinero para comprarte nada más esa automóvil reloj rolex tú te metes a la página del reloj rolex y personalizas tu reloj entonces le das click por ejemplo aquí te metes carga la página y ya sale no sky dweller y tú seleccionas el reloj que tú quieras vamos a seleccionar este del medio y luego sale esto para configurarlo o sea es personalizable le damos configurar carga la página de nuevo y entonces ya empieza a salir el precio ahorita solicitas el precio a la que le das seleccionar seleccionas este o este o este vamos a seleccionar este para hacerlo más rápido entonces seguimos seleccionando este entonces tú le puedes cambiar aquí la carátula ¿no? negro blanco etcétera vamos a salir seleccionando esta y pues ahorita yo estaba viendo una vez que ahorita no me sale 41 mil dólares me estaba saliendo un reloj de estos 41 mil dólares estaba saliendo el precio de un Rolex le estaba seleccionando esto alrededor con diamantes y todo ese rollo como él lo ponía en sus fotos 41 mil dólares costaba ese reloj amigos y amigas aquí está él lo puso con esta configuración de este por ejemplo yo traigo este este me costó 300 pesos es un reloj X chino ¿no? este reloj 41 mil dólares son más casi un millón de pesos son como 700 800 mil pesos más de 800 mil pesos 41 mil dólares cuesta ese reloj el AK-47 ¿dónde está la foto? esta con la que sale aquí vale 3 mil dólares de 1500 a 3000 dólares esa arma que traía ahí no sé si sea de él o estaba en un campo de tiro pero ni más ni menos que eso es lo que está costando más o menos hasta Genaro Villamil dice Lord Ministro las imágenes del magistrado Serrano Ruiz de Veracruz que se viralizaron demuestran exactamente por qué los mexicanos no apoyan los lujos de los altos funcionarios del poder judicial y aquí sale en su cuenta de Instagram hasta pone hasta pone que está en Jalapa México de Sigar Magistrate ponle y bien amigos y amigas si les gustó este video denle like es increíble todos los lujos de estos magistrados este señor va a ser pues el pretexto para que les bajen el sueldo a los magistrados de la Suprema Corte borró todas sus redes sociales eso es un indicio de que sí pues pues de ahí nos vamos a tener que agarrar para que sea una realidad la ley de federal de remuneraciones por parte del gobierno yo soy José Liz reporte para que se haya verdades nos vemos en un próximo video con más información chao chau chau